hola hola chicas como están bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más con tu amiga nadie en el vídeo del día de hoy les voy a estar compartiendo algunas piezas que estuve recibiendo de la compañía chain o chi y voy a estar dejando el link ahí abajito en la cajita información de la página un cupón de descuento y también el link directo a cada una de las piezas que vengo a compartirle en el vídeo del día de hoy acerca acción de gracias se acerca navidad y también año nuevo todas queremos vernos como la reina de la casa que somos y para ese día especial nos gusta atender a la familia pero también vernos bonita verdad entonces el día de hoy les traigo unos outfit o un outfit principalmente que a mí me encantó este color es el que yo quería decorar en navidad pero no encontré nada para decorar pero es un color que está de tendencia en este 2024 y me encanta me encanta me encanta así que vamos a comenzar ya el primer outfit o el primer vestido que les voy a compartir es este hermoso vestido en color verde por la temática de este año que es verde entonces dije voy a traer un vestido verde que no puede faltar me gusta del vestido lo arrugadito el diseño arrugado o corrugado que tiene en los laterales lo cual hace que la cintura se vea como más pequeña amolda la sirueta este tipo de tela es muy elegante pero a la vez es cómoda cubridora y este tipo de tela en vestido en la tienda chain es muy económico y nos vemos súper elegante si no tienes mucho presupuesto un vestido así te hará ver festiva bonita elegante y cómoda ya sea en este estilo o en otros estilos que puedes encontrar en la página web ideal este tipo de tela muy económico y nos vamos a ver arregladita aunque estemos en casa atendiendo a la familia porque no a mí me encanta siento que es como que elegancia la de francia con este vestido nos podemos también poner un delantal si estamos cocinando y pasamos el día bien bonitas verdad gente pieza es de ese color que estoy amando que siento que se ve hermoso se ve elegante y como les decía era el color que yo quería decorar en esta navidad y miren para acá este vestido este vestido si siento que es un poco más elegante por el diseño de los hombros por la manga por lo largo que es el vestido un vestido ajustado muy cubridor si hay frío ideal ya sea para acción de gracia para la cena de navidad porque es un color que está de tendencia este año o para año nuevo me encanta le dicen cherry pero siento que es como un gorgoña me encanta me encanta me encanta se ve tan elegante he visto muchos outfits en instagram con este color y lo amo acompañar ese hermoso vestido estuve ordenando unos zapatos yo allí siempre ordenó el número 40 que me queda perfecto porque el 39 dependiendo la forma me queda muy chiquito en el vídeo anterior que les compartí de office estuve ordenando unos negros que me encantan y esta vez miren estos de aquí este estilo de zapatos también está muy en tendencia este año comodísimo para nosotras la mamá o las que no amamos los tacones altos y me gusta porque miren me encantan se ven muy elegantes muy bonitos me gustan muchísimo miren y súper económicos estos me fascinaron y fue amor amor a primera vista chicas miren qué elegancia la de francia y muy cómodos para estar de pie para pasar la noche para salir corriendo atrás de nuestros hijos la próxima pieza es una camisa para anthony que anoche mismo le hice unas tomitas para que vieran porque él está ahora en la escuela la camisa si llegó roja yo pensé que era de esta tonalidad pero llegó roja pensé que era ese tono cherry gorgoña que les decía le voy a poner una fotito aquí pero si es más clarita pero antes le queda muy bonita muy cómoda esta es la talla 13 14 y le queda perfecta a anthony bien cómoda no tan ajustada así que si van a pedirle a sus hijos alguna camisita algún set siempre traten de pedirlo un size más grande anthony en talla regular usa la 10 12 pero me gusta pedirle en ocasiones la 13 14 allí porque es mejor que le quede deshogadita que ajustada y esta camisa está muy bonita y se le ve muy linda mi niño la siguiente pieza ay dios mío chicas miren yo tengo un problema grande que les compartí en el otro hall yo aumentado muchísimo de peso y hay veces que me veo fíjense que no es que ni tenga peso sino que me inflamo demasiado por mi enfermedad yo tengo lupos por tanto y demás tengo que tener un plan de premisona me gusta me encanta no chicas pero hay días que amanezco tan inflamada que parezco como un monstruo de verdad que sí y eso es producto del medicamento y no lo puedo dejar de tomar porque después no me puedo parar de la cama entonces esto es muy difícil para mí de tan delgada que estaba a verme en este peso casi nada de lo que yo tenía antes que le compartí a ustedes me sirve las pompis me han aumentado muchísimo y partes de mi cuerpo igual debido a los esteroides diarios que tengo que tomar para poderme sentir bien entonces a lo que voy este pantalón este pantalón fue amor a primera vista fino elegante es si van a comprar algo de este hall este pantalón si andas buscando algo elegante no sólo para estas fechas festivas sino también que te sirve si quieres ir al trabajo si quieres ir a una reunión si quieres ir a la escuela del niño si necesitas un outfit para verte pero realmente formal este pantalón es para ti lo pedí con miedo lo pedí en talla L miren cómo me queda lo voy a estar combinando con este suéter blanco un momentico para que vean que ahora vamos a estar hablando Pero me encantó, ay Dios mío, es que es más oscuro de lo que pueden ver, se lo juro Y me encanta que tiene la campana ancha así, que queda completo Me gusta con los zapatos porque siento que se ve demasiado elegante Y los zapatos son del mismo tono del pantalón, lo que hace ver el pie así como que más largo No sé, este pantalón me encantó Yo lo estuve pidiendo en talla L, pero estoy ahora usando el size M Pero como esto no estira, esto sí no estira chicas Se los recomiendo un size más para que le quede amplio Porque este tipo de tela no es justo Pero miren, con esas pinzitas para el precio está muy bien, no está tan transparente Y creo que lo voy a estar pidiendo en blanco y también en color negro Porque me encantó, es un 100 de 10 Seguimos con este suétercito que ya lo pudieron ver con el pantalón Y esto me encantó Yo tengo del año pasado un suéter Quiero que vean, el truco de esto es la parte de abajo Que tiene telita Que tiene como, como si fuera Como si fuera pelito de colcha O algo así, no sé como, miren allí pueden ver la diferencia de la tela Porque es blanco, miren allí, miren allí A mí me encanta Chicas, esto es ideal Ustedes saben que aquí cae nieve Ahorita hay tanto frío que no se puede salir afuera Y esto creo que va a vivir pegado a mi piel en este invierno Voy a ver si me compro uno en nude y negro para combinarlo Porque ya con esto estoy muy muy cubierta Y yo por el lupus también paso mucho frío Porque me pongo tipo rectil Ay Dios mío, me pongo morada Entonces esto está súper cozy Súper calentico Y nos va a cubrir bastante Si en tu estado donde vives hay demasiado frío El link va a estar allá abajo Esto es recomendado Y la tela es tan suave Que te lo pones y no te lo quieres quitar Además, miren qué bonito se ve con este pantalón Así mismo podemos combinarlo perfectamente Y nos vemos elegantes, arregladitas, cubiertas Y mi amor súper facho La siguiente pieza es este blazer Este blazer también lo estuve pidiendo en talla L Ay chicas, a mí me da un dolor cuando yo pido ropa Porque imagínate de la X Small a pedir L Yo como que, ah Hay veces que pido ropa y no me sirve Porque yo pienso que es muy grande Pero bueno, miren Me queda bonito Yo lo estuve pidiendo Y no sé cómo se vea en pantalla Para el pantalón y los zapatos Como que fuera un outfit completo que yo creé Y me gusta mucho Lo podemos combinar en la parte de abajo Con un básico blanco, negro, nude O puedes ponerlo con cualquier básico en la parte de abajo De lo que es el blazer Me gustó mucho Me gustó mucho Yo los que tengo allí Obviamente ya no me sirven Pero este me encantó Siempre es bueno tener un blazer Pero como este color está tan de tendencia Y lo veo tan elegante A las chicas que están puestas Digo, no, yo tengo que tener un conjunto así Como decimos en Cuba Para tirar un plantón Qué elegancia la de Francia La emprendedora Me encantó Me encantó chicas Se los recomiendo Este es en talla Como me pueden ver ahí L Porque su amiga está heavy duty Bueno mis hermosas Y hasta aquí El videíto del día de hoy Con las piezas Que estuve recibiendo De la compañía Chain Que son bien poquitas Pero me encantaron Cómo se me ven Y realmente Lo bonitas que están Le voy a dejar el link Ahí abajito En la cajita de información Coméntame ahí abajo Cuál fue tu outfit favorito Y regálame tu like Nos vemos en el siguiente video Que es la decoración de la cocina Que no te puedes perder Para esta navidad Mil gracias a todas Por tan bonitos comentarios Sobre mi mini baño Todo verde Mil gracias Mil gracias a todas Siempre por estar aquí Y llevar 8 años Aguantando a su amiga Nadie Espero que si Dios me ayuda Y me da salud Que muchos más Un beso Y nos vemos En el siguiente video Bye